Señorías, les diré que subo a esta tribuna hoy triste. Y creo que no es justo estar triste antes del 8 de marzo y creo que además no es correcto estar triste porque hoy, más que otras veces, porque aquí hemos tratado cuestiones vitales para la ciudadanía y nos hemos dado contra un muro y ha sido frustrante. Y también porque otras veces hemos conseguido demostrar que sí se puede y sí tiene sentido estar aquí y hemos subido el salario mínimo interprofesional a 900 euros. ¿Quién me iba a decir a mí que tras todo el trabajo feminista con discusiones y hasta con broncas que se ha hecho en esta Cámara, ese trabajo del que hemos sido críticas muchas veces porque estamos en política no para los parches sino para señalar el horizonte, ¿quién me iba a decir a mí que a prisa, corriendo sin ganas de entendernos y con lo más inane que tenemos en esta Cámara, que es una proposición no de ley y más cuando tenemos una legislatura que se extingue, se iba a utilizar de esta manera a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, las personas en situación de trata con fines de explotación sexual? Perdón, lo siento, no me entra en la cabeza. No entiendo, con todo el trabajo que hemos hecho, que ahora se intente utilizar un delito transnacional y una vulneración muy grave de derechos humanos que prevalentemente recae sobre mujeres y sobre niñas, con fines, lo voy a decir, partidistas. No lo entiendo porque, sin embargo, las violencias sexuales quedaron fuera del pacto de Estado porque ha habido una indolencia acusada con la irrupción de los burdeles y prostíbulos en este país. ¿Quieren que pensemos que hay hipocresía en el compromiso del Partido Socialista con respecto a este tema? Bueno, aquí lo que se propone en la parte dispositiva tiene que ver de un modo laxo, como yo solo, con la trata de personas con fines de explotación sexual. Si querían traer una PNL sobre prostitución quizás podían haber traído una PNL sobre prostitución. Y quiero decir que la redacción no hace justicia ni al trabajo del Grupo Socialista en esta Cámara, con quienes me he hartado de discrepar, pero a quienes también he visto priorizar para llegar a acuerdos, y tampoco hace justicia al trabajo que ha hecho el Gobierno, que desde luego ha sido menos que el que nosotros querríamos, pero claro, con dos años de secuestro de la legislatura y ahora el Partido Popular se intenta apuntar medallitas, y menos mal que algunas tenemos memoria, que ya sabemos que muchos diputados y muchas senadoras del Partido Popular no, no lo entendemos. Hemos sido críticas con el pacto de Estado y, aun así, voy a invocar al espíritu del pacto de Estado, el de hacer política y no partidismo. Y quería decirlo porque, aunque se nos acusa de lo contrario, mi grupo parlamentario nunca ha repartido carnés de feminismo. Es más, ¿qué más quisiera una que tener tanto feminismo en esta Cámara que estuviéramos todo el día debatiendo? Pero imponer, no escuchar y perder la oportunidad de blindar de manera unánime lo que es un consenso obviando lo común, eso, señora Lastra, es lo contrario al feminismo. No le voy a dar la enhorabuena porque usted no está innovando nada con esto. De hecho, esto es lo que ocurre todos los días en esta Cámara y esto es lo que venimos nosotras a impugnar. Cuando se instrumentaliza el feminismo porque da buena imagen, pero no hay un compromiso real con los derechos de todas las mujeres, podemos apoyar medidas concretas, pero discrepamos en el conjunto, porque nosotros creemos que no se puede dejar atrás a una sola mujer. ¿Dónde está él? Si nos tocan a una, nos tocan a todas. ¿Me puede decir dónde está? Porque de eso es de lo que va el feminismo. Nosotras defendemos un feminismo en el que quepamos todas y todas somos todas. No podemos dejar atrás a aquellas que están más vulnerabilizadas. Ahora la solución a un problema complejo es traer una PNL en el tiempo de descuento para hacer creer a la ciudadanía que estamos haciendo algo que en realidad no hacemos. De su PNL estamos de acuerdo con el punto uno y con el punto dos. Y además añadimos, con muchos matices, eso sí, añadimos un punto tres que tiene que ver con un despliegue de políticas públicas, porque está muy bien lo de las leyes y nosotros defendemos que eso tiene que ver con el imaginario colectivo, pero como no demos recursos en las instituciones, queda bien en los libros, pero no queda bien en las vidas. Y eso tampoco nos lo han aceptado en la mierda. Pero es que además hay algunas consecuencias a su propuesta, porque incumple la transposición directiva en su artículo ocho, porque a día de hoy se aplican sobre víctimas de trata y potenciales víctimas diferentes sanciones administrativas y esta PNL lo invisibiliza. Sigo, se están devolviendo a víctimas o potenciales víctimas de trata a sus países de origen o las meten en un CIE y esta PNL no hace nada al respecto. Nosotros lo que decimos es que se tiene que cumplir lo contemplado en la directiva. Esta propuesta no garantiza el establecimiento de las medidas necesarias para la reparación de las víctimas de trata, teniendo en cuenta sus circunstancias. No tiene medidas específicas para menores, mucho menos para menores no acompañados. No tiene formación integral. No me va a dar tiempo a decirle todo lo que no tiene. Pero ¿sabe qué? Que todo eso lo tiene en este libro que se hizo en el año 2015. Nosotros no estábamos, pero sabemos leer. Y esta PNL no aporta nada sobre eso. Lo que tendrían que traer es una ley. Y una ley no la han traído. Y además mezclan en la exposición de motivos cosas. Y puestas a mezclar no van a hablar en nombre del abolicionismo cuando se está a favor de medidas prohibicionistas. La abolición de la prostitución como horizonte nada tiene que ver con prohibir, ni con la implementación de medidas punitivas ni las sanciones. Por eso nosotros estamos contra la ley Mordaza y el Gobierno saliente no ha hecho nada al respecto. Y quiero cerrar un momento, si me lo permite la Presidencia, con lo que está por venir. Y lo que está por venir es un 8 de marzo impulsado y defendido por todas las mujeres del movimiento feminista. Todas y cada una de ellas. Y además seguido por todas las personas que creen que nuestra ciudadanía, la de las mujeres, aún no es de pleno derecho. Pero además está también el ruido. Y esta PNL es muy poco consciente del ruido. Del ruido que está ahí y que está acechando. Y es una pena esa falta de responsabilidad. Mire, señora Lastra, ¿saben en qué pienso? En Meribert. Y Meribert dice dos cosas. Una, que la estructura de poder está codificada de manera masculina. Pero dice otra cosa más. Dice que precisamente pensar el poder desde otra manera tiene que ver con olvidar esto del prestigio público. Y yo no quiero que haya tantas mujeres poderosas. Quiero que el poder sea colectivo. El poder colectivo lo vemos cada calle, cada mes, cada momento en el 8 de marzo. El poder de la hermana, yo sí te creo, y de estar apoyando también a las hermanas argentinas por su derecho al aborto. El poder de compartir las luchas y que nos dé igual qué cara o qué siglas sale en la foto. Porque la de la historia nominal también es una trampa. La historia la hacemos entre todas. La democracia la ha traído la movilización popular. Y en la movilización popular quienes han estado han sido los cuerpos de todas las mujeres que han peleado por ello. Yo toca hacer feminismo con todas esas mujeres. Con todas ellas. Escuchándolas. A todas ellas. Todas. Señora Lastra. En esta cámara, sí. Habría sido un detalle. Pero sobre todo ahí fuera. La legislatura acaba y el 8 de marzo viene. Y todos los días van a seguir siendo 8 de marzo.